No lloren por mi muerte, que contento muero yo. Pues ya voló mi alma y mi Dios la recibió. La muerte es el descanso del hombre que vivió. Dolores y alegrías del tiempo que pasó. Ya entiérdeme mis hijos, ya cúbreme Señor. Y aquí quedó mi historia que la vida escribió. Dolores en mi cuerpo, ya no lo siento yo. Porque nada me duele.